Programa con invitados en vivo, primera nota, amigos que además vienen con regalos, porque acá hay queso, acá hay salame, acá hay miel, nada, es un comentario, digo, para próximos invitados, ¿sí? Bueno, los amigos de Organización Peverelli Caputo, Diego y Gilda, voy a arrancar al revés, voy a arrancar por Diego para conocer un poco, bueno, cuál fue el origen de esta organización. Bien, nosotros somos productores hace más de 20 años y ya hace 6 años que estamos con la organización, somos una organización, digamos, atípica, no tenemos una centralidad, lo que hacemos es también, un poco emulando lo que hicieron ustedes con la radio, viajar al interior, conocer a los productores, ofrecerle nuestros servicios y de esa forma, bueno, empezar a tener una relación no solo comercial, sino también de amistad, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? La cercanía, la cercanía de poder conocer su idiosincrasia en cada lugar que están y poder de esa manera poder ofrecerles, ¿sí? ¿Qué herramientas pueden trabajar en cada lugar? Yo veo que están con un desarrollo en el interior porque además de tener algunas localidades, ahora vamos a hablar de eso también, pero en el mapa que uno ve, encuentra acuerdos con productores bien diseminados en el país. Exactamente, exactamente. Sí, buscamos, digamos, la federalización, ¿no? Lo que nosotros decimos es que falta en el interior desarrollar, es una pena, en el interior nuestro país es vasto, es hermoso, pero hace falta que se profesionalice esta actividad del seguro, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y ahora voy a Gilda. Gilda, espero que traigas, o trajiste la productora de seguro, ¿no? Porque sos martillera, coach laboral, escritora, pero vamos a hablar con la productora. Me recordabas una anécdota, la verdad que 848 programas son como 2000 notas, un poco complicada la memoria, sobre todo a esta edad, que allá por el 2009 les hicimos una nota porque ustedes tenían o tienen una base operativa en la localidad de Castilla. Sí, aprovecho. Contale a la gente porque alguno dirá, ¿y eso dónde queda? Acá tenemos gente de todo el país. Aprovecho para mandarle un beso a todo mi pueblo de Castilla. Castilla está a 200 kilómetros de Buenos Aires, es una localidad de 600 habitantes. Nosotros migramos al interior hace 17 años, Tomás, mi hijo más grande, tenía en ese momento 3 años, y me acuerdo que nos hicieron una entrevista, que hasta tuvimos que subir al auto porque los perros ladraban, porque no había, o sea, era un pueblo muy desértico en ese momento. Hoy, gracias a Dios, ha crecido muchísimo, tenemos restaurantes que viene gente de fin de semana, es hermoso, es para conocerlo. Y ahí empezamos a funcionar como productores, conociendo la idiosincrasia del interior, y empezamos a visualizar esta necesidad de poder llevar el seguro a un montón de lugares que de verdad estaba haciendo falta preparación. Que mismo hasta los clientes necesitaban ser ese conocimiento de coberturas que por ahí no sabían y que existían. ¿Cómo fue ese crecimiento? Porque repito, arrancan de algo chico, con un proyecto. Hoy, como decía, vemos en la página acuerdos con productores en muchos lados. ¿Dónde especialmente hicieron foco y dónde obviamente quieren continuar creciendo? Bueno, primero que nada, nosotros nos capacitamos, eso es fundamental, la capacitación, bueno, hicimos el ARPAS en APAS, tenemos constantemente... Yo confirme, capacitación, consagrían bien. O sea, tuvieron sobredosis de tornato, no sé si es bueno eso. Sí, tal cual. No, 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 la verdad que es impresionante ese conocimiento que se transmite, ¿no? Que quizás el mundo del seguro es un poco, digamos, cerrado y es bueno que se sepa. También lo que es los productores, llevamos ese conocimiento, los alentamos a que se capaciten, a que estudien, a que lean una póliza. Lamentablemente uno encuentra profesionales que no leen las pólizas en todos los rubros, ¿no? No solo en todos los ramos, perdón. No solo en el automotor, sino en el de vivienda, en el de comercio. Estamos a años luz de, por ejemplo, lo que son los seguros de personas. Lamentablemente se empieza comercializando el automotor, pero hay un montón de ramos que podemos explotar con conocimiento. Lo que pasa es que se focaliza mucho en la producción cuando en realidad no se sabe suscribir. Entonces nosotros lo que empezamos fue al revés, que puedan suscribir bien para que después no haya problemas y que esa suscripción les traiga cada vez más clientes y cada vez más seguridad. Por eso focalizamos mucho en eso. Bueno, lo lindo de hacer un programa en vivo, no se ve en otros lares, es poder interactuar con colegas y amigos que te escriben. Y por ejemplo acá, Roxana Vázquez dice, feliz día, buen día, feliz de ver a Gilda y Diego, grandes organizadores que capacitan y acompañan con mucha dedicación a los productores. Obviamente que creo que parte de ese servicio que debe dar quien hace de organizador pasa especialmente por la capacitación. Hablaron por ahí de ramos, obviamente, todos sabemos, vamos a dejar un ratito de lado el auto. ¿Dónde le están poniendo el foco para capacitar y acompañar y hacer crecer a los productores? Nosotros tenemos muchos productores nobeles también, por lo cual no saben suscribir quizás bien todo lo que es integral de comercio, vivienda, consorcio. Hasta responsabilidad civil en cosas quizás básicas como carteles, que es muy importante, o la responsabilidad civil locador. Les generamos todo ese tipo de capacitación para que ellos puedan generar nuevos negocios. Y relacionarse con profesionales para generar negocios, digo, relacionarse con una inmobiliaria para que se puedan generar seguros que van dentro de sus contratos. Eso es lo que intentamos hacer, empezar a abrirles el camino en otros ramos. No solo en automotor que va solo porque la verdad es que ya lo familiar viene solo. Ahora, más allá que viene solo, claramente hoy estamos viviendo tal vez una de las peores épocas con este combo de aumentos de valores de vehículos. Es muy divertido. Y lo que se viene con las grúas que ya tenemos que poner la carita nosotros, como siempre, y salir a dar explicaciones de, no sé, desafíos. Sí, ese es un tema desafiante para todos, pero pedimos tranquilidad que ya se va a resolver. No hay nada que no se pueda resolver. Y bueno, tratar de incursionar en seguros que lamentablemente no se ofrecen, como es vida. La vida yo creo que tiene mucho, mucho, mucho futuro y es lo que nosotros tratamos de trabajar desde nuestra organización. Empezar a comercializar ese tipo de seguros que debería ser lo primero que contratemos nosotros como personas. Un seguro de retiro, incluso, no importa porque a veces se habla de la edad, que hay que entrar joven. Se puede entrar a cualquier edad con un seguro de retiro. Empezar a aportar dentro de las posibilidades de cada uno, aunque sea un poquito, pero hacerlo. Hoy la expectativa de vida cada vez es más alta. Hace unos años no se esperaba vivir 90 años y hoy nosotros en las localidades que trabajamos hay gente muy longeva. 101 años, hace una señora hace poco. Claro, entonces vemos eso y alentamos a nuestros productores que trabajen eso. Igual Fer, por ejemplo, la semana pasada nosotros tenemos habitualmente capacitaciones y dimos comunicación efectiva, por ejemplo, porque nos parece que saber comunicar también es muy importante. Sí, ahí es donde veo mucho tu trabajo de coach, veo mucha cosa por YouTube de todo tipo, pero particularmente esto, ¿no? Iba justamente a esto del productor joven, la otro día reflexionaba también como docente, estaba Agustina de Carre, presidenta de FAPASA en las mesas y yo decía, ¿qué pasará con estos productores que, por ejemplo, arrancaron la capacitación en agosto con otro país y hoy están rindiendo examen para ser productores en un mundo y en un contexto bastante diferente, ¿no? Igual que hay productores que, no sé, conocieron al productor de hace 30 años que tenía otro estatus de vida, otro nivel de ingreso. Yo creo que el desafío es para todos y lo que tenemos que tomar, tenemos que tomarlo como un desafío, justamente. La realidad es que para el productor que venía hace muchos años, estábamos acostumbrados a manejar una cierta cantidad de pólizas con una sola persona y hoy eso está siendo mucho más difícil por las modificaciones que hay en los contratos, por las sumas aseguradas, por las refacturaciones mensuales. La realidad es que eso se complicó y hoy por ahí necesitamos dos personas para la misma cantidad de pólizas. Entonces, nada, es un desafío, hay que tratar de estar más cerca al cliente. Al revés, decir, bueno, ahora que está pasando esto voy a tener más contacto con mi cliente y esto me tiene que servir para qué? Para generar nuevos negocios. Y al productor nuevo, nada, se va a llornar a este mercado porque es lo que tiene, porque tiene que abrazarlo este mercado. Es lo que lo va a hacer crecer. Yo creo que en momentos difíciles es donde más, más aprendemos un montón de cosas. Seguimos subiendo en la cantidad de gente conectada, no son familiares y justamente entre los que no son familiares, Gustavo Falque de La Equitativa, les manda un saludo muy grande, genios totales que comprenden las necesidades del PAS. No cambio por nada del mundo hacer un programa en vivo. Diego, bueno, estamos, como decíamos, en este contexto. ¿Cuál es la apuesta principal? Yo creo que a principios de año siempre uno hace, por un lado, una especie de balance y otro donde dice, ponemos la vara, después vemos si llegamos. Bueno, nosotros seguir creciendo, nuestra meta es el crecimiento constante. Siempre con profesionalismo, apoyando al PAS, es lo que buscamos, la excelencia. ¿Cómo es? Estudiando, estudiando y estudiando. En nuestra actividad, yo digo, nosotros somos PAS las 24 horas. Nos comparamos como si fuéramos un médico. El médico no deja de ser nunca médico. Muchas veces vemos que un PAS pone, me voy de vacaciones. Por más que uno se vaya de vacaciones, tiene que seguir atendiendo la cartera. No hay vacaciones en esta actividad. Entonces, volvemos a lo mismo. El amor igual a la actividad, digo, abracemos la actividad, tiene que ver con eso, que es lo que compramos cuando decidimos ser productores de seguro. Nosotros queremos fortalecer mucho los lazos con todo el interior. Estuvimos en toda la zona de Neuquén, Río Negro, Córdoba, hace poco, San Luis. Lo que intentamos es fortalecer los lazos. Lo que hacemos al fortalecer los lazos es poder empatizar en función de dónde están. Porque nosotros podemos poner, como hacen quizás otras personas, decir, bueno, ponemos objetivos, ponemos esto. Los objetivos no existen si no conocemos el lugar y la idiosincrasia del lugar. ¿Por qué? Porque quizás ciertos negocios no sirven para ese nicho de mercado en esa localidad específica. Y el productor, la verdad, es que en vez de empoderarse, se deprime. Y no llega al objetivo y se pone peor y entonces retrocede. Es tan importante poder conocer el lugar y conocer al productor y su entorno y demás para poder ofrecerle algo, como así compañías. Porque, por supuesto, que trabajamos con muchas compañías. Y la verdad es que las abrazamos a todas porque trabajamos muy bien y somos muy serios y las compañías no devuelven lo mismo. Pero la realidad es que cada productor en cada zona se tarifa diferente. La verdad es esa. Hay compañías que no conocen el interior y no lo saben tarifar. No conocen el interior del interior. Entonces lo tarifan muy alto. Sí, la cosa esa típica de la alta, bajo y medio, claramente en algunos segmentos no va. A mí me parecía muy bien, aunque no la trabajaba. Hace muchos años una compañía tenía 17 zonas de riesgo. O sea, como que lo tenía bien estudiado. Siguen los saludos familiares. Cristian Coronel desde Cacharí les manda saludos. Comparto plenamente lo que decía Diego. Y perdón que me ponga en autorreferencial. Hoy a las 8 de la mañana recibo un llamado de un cliente que se le quemó la camioneta en la ruta. Me dice disculpá la hora. No, que disculpá la hora. A vos se te quemó la camioneta. Menos mal que no me llamó a la una de la madrugada. Me llama hoy. Y con temas y con problemas, por eso lo voy a tirar para ver la opinión, con la grúa. Donde el prestador que tiene la información de la compañía, no la tenía actualizada. De la compañía decía, no, necesito algo nuevo. ¿Cómo ven este tema de la grúa? Ustedes, por ejemplo, en localidades del interior, donde tenés el problema que si es en un campo no se mete o todas esas particularidades que no son propias de la ciudad. La grúa es algo muy, muy, muy complicado. Es oneroso mantener ese tipo de vehículo. Las distancias en el interior son muy grandes y a veces también tenemos el inconveniente de que no son asfalto. Hay caminos de ripio, hay caminos de tierra. Te cuento un muchacho que tiene una grúa en la localidad de Villa Pehueña, donde nosotros tenemos bastante producción. Este muchacho sale a hacer auxilios en época invernal y tiene un vehículo preparado con los tres asientos calefaccionados, con comida para cuatro días, porque sale a hacer un auxilio, rescata a esa gente y quizás se queda en el vehículo encerrado porque una nevada repentina en el medio de un camino, por ejemplo, el Raue, ahí está Pinochado, los primeros pinos, y se quedan atrapados. Entonces, ¿cuánto van a cobrar ese servicio? Es complicado. A ver, hay mil complejidades, recuerdo, porque saben que recorrimos el interior, que a veces salís 10 kilómetros de Bariloche hacia el Bolsón y porque empiezan esos senderos de montaña no hay señal. Entonces estás dependiendo de que alguien te tire una mano y, bueno, sí, la tecnología todavía no llega. No sé si el amigo Elon Musk tiene los satélites que atraviesan las montañas, pero es todo un problema. Tal cual. Yo lo que creo, de todos modos, es que el seguro es el seguro y el remolque es el remolque. O sea, si somos profesionales del seguro, no somos profesionales del remolque. Que del remolque se tienen que ocupar quienes saben realmente. Nos están dando un montón de información para poder contratar distintos operadores como prepagos y demás. Yo lo que digo es que esperemos, que esperemos a ver cómo se expiden las compañías, que esperemos a ver si esto nos conviene o no nos conviene. O nos metemos en un problema también. Porque la verdad es que nos llamen a las 12 de la noche por un siniestro, me parece perfecto. Lo abrazo, lo acompaño, lo contengo. Pero por un remolque creo que no nos corresponde y esto entró en los 90. Bien, estamos ahí. Voy a dejar un último mensaje porque siguen entrando. Jesse Claus nos dice, buenos días. Tremendos profesionales, grandes personas. Estoy con ellos. Desde que estoy con ellos crecí un montón en la profesión. Gracias. Chicos, lo último. Bueno, seguramente que hay nuevos productores que acaban de rendir examen. Prontamente estarán en el mercado. Tal vez gente del interior que esté buscando un organizador diferente con el trato. No un gran, mega, súper organizador. ¿Cómo pueden hacer? ¿En qué lugares particularmente? Creo que en todo el país lo dijiste. Pero si hay algún lugar donde especialmente estén buscando el crecimiento. Fer, hasta Tierra del Fuego tenemos a Barbie en Tierra del Fuego. Muy bien. Impresionante. No, lo que sí quiero mencionar es que vean nuestro canal de YouTube que es muy interesante. Está bueno porque no solo que hacemos las capacitaciones sino que después las subimos. Y no somos egoístas, las subimos para que puedan verlas todos. Porque la verdad es que capacitar al mercado forma parte de lo que nosotros queremos. Para buscarlo en el canal de YouTube está como Peberelli Caputo, Peberelli, doble L, Caputo, doble T. Sí, señor. Bien. Chicos, mil gracias, mil gracias por haber venido. Gracias. Ahí te menciono. Salame de Chivilcoy, queso artesanal, todo de Chivilcoy. Y esto especialmente de nuestra pequeña localidad, Castilla, pero es grande. De ese, te puedo decir. Miel pura. Ese va para mi señora. Vamos. Así que te voy a pasar después el... Acá hacen todo señas, eh. Acá, acá. ¿Ustedes qué quieren acá? Laboratori. Como decía, puesto cabecita negra complica no tutto, decía Eddie Pequenino. Bueno, chicos, de nuevo, gracias por habernos acompañado siempre en contacto. Besos a todos los pasos. Con la próxima tanda.